Hola, soy Ángela y estás viendo Arcades Books. Gente hermosa y lectora de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaremos de un libro que ha hecho suspirar, ha hecho llorar y ha robado todos los calzones, digo, corazones, de muchas lecturas alrededor de mí. Y se trata nada más y nada menos de Cruzando los Límites de María Martínez. Vamos a ver. Bueno, en primera instancia me remitiré a la sinopsis. ¿Y qué sinopsis? Es bastante atractiva, a mi parecer. Si bien a mi parecer es un poco, o bueno, bastante cliché. La típica relación entre el chico rudo y el inocente damisela en acuros. Tiene esta portada que a mí me gustó mucho particularmente porque tiene toda esta onda veraniega y juvenil y esta imagen que evoca tanto sentimiento. Podemos decir que se trata de un libro medio largo porque aparentemente no lo es, pero si observamos el tamaño es como un poco más grande que mi cabeza, aunque es fácil superar el tamaño de mi cabeza. Tiene aparte esta letra que es un poco pequeña. Como podrían observar en la sinopsis, si no lo han visto, por favor, clic aquí. Todo comienza en aquel oscuro día, digo, soleado día, como es. El que Zab se entera de que su novio, Brian, la sigue fiel. Pero no se preocupen, no es para tanto. Era una relación que se enfrascaba en apariencias. En que ambos serían los perfectos rey y reina del baile. Obviamente en un sentido metafórico porque estamos hablando de un universitario y de una chica que se acaba de graduar. Además, Zab nos sentaba sentimientos fuertes y profundos por él. Era más como, ok, está guapo, mis papás se aprueban, todo el mundo dice que nos vemos bien juntos, así que, bueno, ¿por qué no? Así como cuando eres adolescente y te encuadras con el primero que se te cruza. Entonces entrenas en el irresistible, juguetón y rudo Keine. Mismo que fue amor platónico de Zab hace mucho tiempo. Y vuelve a la ciudad por circunstancias de la vida. Desde la primera vez que este par se encuentra, hay mucha química y, bueno, un poco de odio. Pero las cosas entre los dos comienzan a darse día a día. Respecto al estilo, es muy bueno, dije el enganchador. Tipo Jamie McQuire de Beautiful Disaster. Sin embargo, mi parecer, si bien fue fácil trasladarse al mundo que crea la autora, las situaciones se tornaban muchas veces predecibles y no detecté mucho ingenio. Por otra parte, está el hecho de que se esfuerzo mucho, mucho, muchísimo por ser un libro romántico. Pero la verdad es que no puede leer más a dos páginas en que martillaran mi cabeza las palabras. ¿Really, nigga? Creo que las personalidades que la autora imprimió en Savannah y Caleb, los personajes principales, no permitieron que me creyera que se tratara de una relación a largo plazo. Son dos jóvenes cuyas hormonas enloquecen cuando se ven. Y se trata de una chica inexperimentada y menor junto a un chico que, de hecho, cuando ya comienza la historia sigue siendo inmaduro, mujeriego, y lo que en términos coloquiales llamaríamos un viejo lobo de mano. Por otra parte, no me gusta el hecho de que parezcan Adonis y Afrodita salidos del mismísimo templo de los dioses esculturales de los estereotipos de belleza norteamericana. Piernas de infarto, abdómenes de infarto, brazos de infarto... Dios, este par debía tener serios problemas cardíacos cada vez que se veía. De todas maneras, son gustos. Personalmente, yo prefiero personajes que no fomenten los estereotipos de belleza. Por otra parte, bueno, me encantó la ambientación del libro. Casi pude sentir el sol del verano, la caridez del acogedor pueblo y, pues, las vivencias propias de la adolescencia. Lo único que me parece que falló un poco, obviamente a mi parecer, desde mi perspectiva, fue que se trata de crear una obra tan romántica de la historia cuando lo que evidencia la personalidad y la conducta de los personajes es una atracción puramente carnal, más un poco de química y otro poco de encaprichamiento. Detecté eso, más no el pilar de una relación fuerte, estable y duradera. Vamos con la puntuación. Este libro, a mi parecer, señoras y señores, merece tres manitos arriba. Fue un libro entretenido, cuyo dilema principal fue que ofreció un romance basado en caprichos y apariencias. Y bastantes, bastantes hormonas. Y, a mi parecer, me más acorde con un romance de verano, algo pasajero, más no con el amor puro que el libro pretendía mostrar. Bueno, chicos y chicas, esta ha sido la reseña de hoy. Espero que les haya gustado. Comentenme qué opinan del libro, si les gustó, si no les gustó. Like si te gustó el video. No te olvides de suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchos besos. Y nos vemos en la próxima sesión de Arcade Books. ¡Gracias! ¡Gracias!